En principio agradecer a la decisión política de Horacio y también al Senador que nos ayudará a solventar entre municipios y el Senado lo que tiene que ver con el costo del programa de colonias de vacaciones municipal que es el quinto año. Y agradecerle a los directores de deporte que todos los años en forma conjunta nos reunimos para evaluar qué cosas mejorar o no de este programa y reglamento. Contarles un poco a la comunidad que está destinado a niños de 4 a 12 años que no sean socios de ningún club o que tengan una antigüedad de no pagar de un año. La idea es, bueno, los clubes colaboraron en esta puesta de control y bueno, nosotros ya tenemos en Casa del Bicentenario que es donde se va a inscribir la lista de los clubes actualizados de los niños para poder hacer el control y así llegar realmente a los que necesitan. Que esto, bueno, hace unos años lo hemos modificado por necesidad, creímos necesario modificarlo. Este año hicimos otro ajuste, otra vez nos estuvimos reuniendo días anteriores con Ricardo y con Jorge en donde veíamos un poco, que después también lo van a explicar, que nunca llegábamos a 80 porque la idea es que desde el municipio se sostengan y se contengan 80 chicos por club. Entonces hay algunas modificaciones. Las modificaciones las vamos a hacer en que desde que la mamá o el papá retira la planilla de inscripción va a tener 5 días hábiles para devolverla en tiempo y forma con lo que se le solicita. De no ser así va a perder el lugar. ¿Por qué? Porque al no venir ese adulto a traer los papeles nos quedaban muchos chicos en lista de espera y muchos cupos sin completar. Entonces, también años anteriores se hizo otro sacrificio desde el municipio y bueno, se instaló la posibilidad de que como había chicos que se les complicaba con el hospital o con su médico conseguir turno rápidamente, bueno, tenemos a disposición días y horarios que los papás van a poder elegir para irse hasta el dispensario del Chaparral y que Mauro Alessandrelli, el doctor Mauro Alessandrelli pueda atenderlos y puedan conseguir su certificado médico que ambos clubes lo requieren. En realidad la colonia ya comenzó, o sea, ya hemos comenzado a trabajar en estos días anteriores a la inscripción. La inscripción va a ser el lunes, desde el lunes 3 de diciembre hasta completar el cupo de 80. Lo que estuvimos trabajando esta semana, la semana pasada, fue con la prioridad que dice el reglamento, que son los chicos del comedor escolar, en donde ya se les llevó la invitación y ya las mamás están viniendo, y los chicos, todo aquel niño con el cual el equipo municipal interdisciplinario haya adoptado una medida de protección integral. Ya el EMI está invitando a sus niños y el comedor también, por eso decimos, no vengan a retirar si no pertenecen, que también tenemos en nuestro poder, tenemos la lista de los chicos que van al EMI y la lista del comedor. Desde el lunes 3 lo abrimos a toda la comunidad, obviamente a aquellos chicos que no son socios de ninguno de los dos clubes, pero puntualmente sería eso, se inscribe desde el 3 de diciembre, tienen 5 días hábiles para devolverlo, y también otra cosa que hemos resuelto con los profes, con los directores, era que ellos van a tener la capacidad también de informarnos si hay chicos que tienen reiteradas faltas injustificadas, ¿para qué? Para poder suplantarlo con algún chico de lista de espera, porque hemos visto estos años que a veces no sucedía eso, algún niño que lo retiraba y después o faltaba mucho o no iba o no comenzaba, entonces tienen un tiempo, si en 5 días desde el inicio no se presentan va a quedar afuera. La idea es ajustar para llegar a más chicos y para que más lo puedan disfrutar en estas cuestiones que vimos que fallábamos y que entre los clubes y el municipio reunidas tratamos de resolver. ¿La edad de los chicos que pueden cumplir? 4 hasta 2 incluidos, hasta 12 años cumplidos. Invitamos a que retiren las planillas, aquellos niños que se encuentren en esta condición de no ser socios de ningún club, de comprender la edad de 4 a 12 años, de 8 a 12, 45 o 13 horas hay gente en Casa del Bicentenario, en Planta Alta para retirar las planillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!